Desde hace mucho tiempo se tenía pensado ya tener un solo lugar donde las clínicas pudiesen estar juntas. Teníamos en un inicio las clínicas separadas. Estábamos como dispersos, por un lado en un edificio se encontraba fisioterapia y nutrición, en otro edificio se encontraba medicina. Antes el alumno iba a la clínica América, lo pasábamos a fisiología, lo pasábamos a nutrición, tenía que caminar algunas cuadras, lo pasábamos a psicología, tenía que caminar algunas cuadras. Y este proyecto en el cual en un solo edificio nos ponen a todos, es un proyecto que nos permite desarrollarnos junto con las demás escuelas del Tecanato. Este edificio del Centro de Salud Integral creo que representa claramente lo que la universidad ha apostado para proporcionar a los estudiantes los espacios necesarios para poder desarrollar todas sus actividades. Nos viste como universidad y nos llena en el punto académico como una de las pocas instituciones que tiene en casa este servicio. Este edificio consolida una vez más la intención de tener una atención en salud que es parte del siglo XXI. Si visualizamos este Centro de Salud Integral como ese encuentro, diferentes carreras, estudiantes que están estudiando diferentes disciplinas, profesores que abordan el tema de la salud de la persona desde diferentes ámbitos, sabemos que vamos a tener ahí integrados el Centro de Atención de Familia, la Clínica de Psicología, Nutrición, Fisioterapia, los laboratorios de los ECOES para Medicina. Nos va a permitir que los alumnos puedan tener un crecimiento en su desarrollo profesional y que a la vez puedan interactuar con los pacientes que se estarán atendiendo en la clínica. Lo que estamos buscando es que ellos estén en práctica clínica directamente con los pacientes. Bajo este nuevo Centro de Atención, nosotros le estamos dando al estudiante una configuración general de lo que es su formación profesional. Para nosotros es un primer paso. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes vendrán a la clínica, se formarán con nosotros, estarán supervisados. Como ya lo dije, trabajarán hombro a hombro con otras profesiones de salud. Y creo que este codo a codo es lo que vamos a hacer ahora todas las clínicas juntas. Es un codo a codo colaborativo, es un codo a codo profesional. Colaborando transversalmente, no solamente en el diseño, sino también en la creación de los espacios, en la atención de cada una de las necesidades. Porque nuestro eje rector es la comunidad, ¿no? Y la comunidad se constituye desde el estudiante, el profesor, el trabajador, el colaborador UPAER y, por supuesto, así en círculos concéntricos. Esto es muestra de la potencia que tiene la comunidad de nuestra universidad y la forma de ser universidad. Esa forma característica de hombres y mujeres que están dispuestos a dar un paso más, que no se conforman con el estado de las cosas y que quieren ir más allá. Este me parece, hoy por hoy, que es el primer paso. Este es un gran proyecto, porque esto tiene para detonarse muchísimo. A nivel estatal, somos la única facultad de psicología que tiene un espacio de esta naturaleza. Hoy por hoy, somos un área totalmente competitiva en cuestiones de salud a nivel nacional. Como este centro prácticamente va a ser único en nuestra región como tal, y seguramente también único en otras regiones, pues será un modelo muy interesante a copiar. Lo que se va a poner de relieve ahí, con más potencia que nunca, es la apuesta del UPAER, que es nuestro diferenciador de poner en el centro de todo nuestro quehacer a la persona. Este es un gran punto de un sello distintivo de la universidad. Y dando respuesta, insisto, a nuestra misión institucional, es que para eso estamos, la vocación de servir. Es muy UPAER, entonces así somos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!